Gerardo, muy buenas tardes, adelante por favor. Muy buenas tardes maestro, Ruiz Quirín, es un gusto poder saludarlo este día. Déjeme comentarle que choferes del Sindicato del Transporte Urbano de Hermosillo realizaron una manifestación pacífica esta mañana en el crucero de los bulevares Luis Encinas y Rosales para exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte de las dos empresas concesionadas del servicio. Platicamos ahí con Apolinar Castillo Valdés, quien es el secretario general del Sindicato de Choferes, quien nos precisó que la exigencia para las empresas y también para las autoridades laborales del Estado es cumplir con las cláusulas que hablan del pago de horas extras, los bonos de productividad, el pago del séptimo día, las vacaciones que sean cubiertas a tiempo y también cubrir los adeudos que se tienen al Infonavit y al Seguro Social. Detalló que hay un adeudo de 108 millones de pesos de las cuotas patronales que dejaron los anteriores concesionarios a estas dos instituciones y que con la requisa de hace dos años, las dos nuevas empresas la absorbieron, pero en este tiempo no han cumplido. El líder sindical señaló que ya habían obtenido un amparo federal para que se respete su derecho a huelga, pero las autoridades laborales del Estado archivaron el expediente el mes pasado y por eso han decidido manifestarse. Primero mantienen un plantón frente a palacios de gobierno y ahora están saliendo a las calles para que los ciudadanos sepan estas injusticias. Le platico que la manifestación de hoy fue durante alrededor de tres horas, se portaban pancartas y lonas que se mostraban a los automovilistas durante los semáforos en rojo y aseguraron que mantendrán estas protestas hasta que llegue el próximo gobierno estatal. Ese es el reporte que le tengo esta tarde, maestro. Muy buen día. Gracias, gracias. Muy buen día, muy buena tarde, Gerardo Moreno Valenzuela.